Hoy vamos a ver la Guerra Fría. Estamos en 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. El eje, liderado por Alemania, Japón e Italia, ha sido derrotado por los aliados, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero la buena relación entre los vencedores desaparece. Y en las siguientes décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética ponen al mundo al borde de la guerra nuclear. Y es que la situación estuvo tensa. Muy tensa. Aunque por suerte nunca llegaron a lanzarse las bombas atómicas, lo que hubiera causado el fin de la humanidad. Es por ello que a este periodo de 40 años de tensión política, al borde de una guerra que nunca llegó a estallar, se le conoce como la Guerra Fría. ¡Huele a historia! Desde 1944 empieza a verse muy claro que Alemania y Japón no podrán ganar la guerra. Y los aliados se reúnen en las conferencias de Yalta y Potsdam, donde deciden cómo va a ser el mundo una vez que el conflicto termine. Aprobando la creación de la ONU, la descolonización del Tercer Mundo y la ocupación militar de Alemania. Entre ellos abunda el amor, pero el buen rollo está a puntito de acabarse. La causa principal de la ruptura entre la Unión Soviética y los aliados occidentales es el choque de ideologías. Para los países capitalistas, el comunismo era una amenaza que no reconocía la propiedad privada. Y además, la mayor parte de los países comunistas eran dictaduras. Y para el comunismo, el capitalismo era un sistema imperialista que explotaba a los trabajadores. Esto hizo que aumentara la desconfianza entre los antiguos aliados, hasta el punto de que se convirtieron en auténticos enemigos. Los partidarios de un sistema y de otro se agruparon en bloques con alianzas militares, convirtiéndolo todo en un enfrentamiento global. Y por último, Estados Unidos y la Unión Soviética, los líderes de los dos grandes bloques, mantuvieron en todo momento una actitud imperialista, dominando en beneficio propio a los países que eran más débiles que ellos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino Unido liberan Europa Occidental, dejando que los países que habían sido invadidos por Alemania volvieran a ser libres. Pero la Unión Soviética, que ocupa Europa Oriental, no tiene los mismos planes. A partir de 1946, los servicios secretos de la URSS promueven una serie de golpes de Estado en el este de Europa, llevando a la prohibición de los partidos políticos no comunistas y a la instauración de dictaduras al servicio de la URSS. En muy poco tiempo, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía se convierten en dictaduras comunistas. Tal y como propuso Marx, el comunismo tiene como fin acabar con el capitalismo y alcanzar la igualdad económica entre todos los ciudadanos. Y eso es algo intolerable para el resto de países capitalistas de Europa. Las relaciones entre la URSS y los aliados occidentales se tensan. Estados Unidos y el resto de Europa temen que los servicios secretos soviéticos organicen más golpes de Estado. Y es que cada vez más gente ve el comunismo con buenos ojos. Porque en Europa la situación está malita. Tras seis años de guerra, la destrucción y la miseria se extienden por el continente. Y mucha gente considera que el comunismo puede ser la solución a la pobreza. Y si este vídeo te está gustando y si quieres ayudarme a salir de la pobreza, te recomiendo que te suscribas y le des un buen like. Y si quieres echarle unos euros al Patreon, pues también, que aunque ahora no lo tengo, yo qué sé. Igual lo estás viendo en 2025 y ya me lo he hecho. En Grecia estalla una guerra civil cuando los partidarios del comunismo intentan alcanzar el poder. Estados Unidos, que es un país profundamente capitalista, desarrolla la doctrina Truman, que consiste en tratar de contener la expansión del comunismo por todos los medios. Mandan apoyo militar a Grecia para evitar que los comunistas ganen la guerra. Y ponen en marcha el Plan Marshall. Una enorme ayuda económica para favorecer la reconstrucción de Europa y elevar el nivel de vida. Y así intentar conseguir que el comunismo deje de ser atractivo para las masas. Además, los norteamericanos creen que si el Plan Marshall funciona y Europa Occidental mejora su situación económica, quizás puedan volver a atraer a los países comunistas de vuelta al capitalismo. Y funciona. El Plan Marshall resulta un éxito. Tanto los vencedores como los vencidos recibieron una importante ayuda económica que les permitió acelerar la reconstrucción de la devastada Europa. Pero, esperad, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacen nuestras pañitas sin recibir ayuda? El problema es que a pesar de que España estaba devastada por la guerra civil, Franco, más chulo que un 8, rechazó la ayuda estadounidense. Pero 5 años después, se tuvo que comer su propio orgullo y a cambio de una ayuda económica menor que la del Plan Marshall, tuvo que aceptar que los estadounidenses pusieran 4 bases militares en nuestra Españita. Así que la URSS crea su propia versión del Plan Marshall, la Comecom, cuyo fin es, en teoría, ayudar a los nuevos países comunistas para evitar que se pasen al capitalismo, pero la realidad es que los soviéticos les fuerzan a producir lo que a ellos les interesa, impidiendo que las economías de estos países se desarrollen todo lo que deberían y beneficiando principalmente a la propia Unión Soviética. Está claro que los antiguos aliados empiezan a ser enemigos, así que Estados Unidos lidera la formación de la OTAN, una alianza defensiva por la cual todos los miembros se comprometían a defenderse mutuamente de cualquier enemigo que los atacase. Y ese supuesto enemigo son los comunistas. La URSS responde a la OTAN creando su propia alianza defensiva, el Pacto de Varsovia. Pero mientras que los países de la OTAN formaban parte de la alianza voluntariamente, no se puede decir lo mismo, del Pacto de Varsovia. Cuando Hungría y la República Checa intentaron retirarse del Pacto de Varsovia para ocupar una posición más neutral entre los dos bloques, fueron invadidos por las tropas de su propia alianza. Para muchos, más que una alianza defensiva, era una fuerza militar para mantener a la fuerza a los estados satélite alrededor de la URSS. Los aliados liberan a Alemania de la ocupación militar, permitiendo que se funde la República Federal Alemana, conocida como Alemania Occidental. Pero la URSS, que no está dispuesta a dar libertad a sus antiguos enemigos, impide la reunificación de su zona y promueve la creación de otra Alemania, la República Democrática Alemana, o RDA, que a pesar de su democrático nombre, era una dictadura como la copa de un pino. Y esta división provoca que Alemania quede dividida durante 40 largos años. Los soviéticos detonan su primer arma nuclear. Hasta entonces, Estados Unidos había tenido la superioridad de las armas atómicas. Pero ahora que la Unión Soviética comienza a fabricar bombas nucleares, la situación comienza a ponerse aún más tensa. Y lo peor de todo es que la URSS consigue fabricarlas gracias al trabajo de sus espías, que roban los secretos nucleares y copian la bomba atómica de Estados Unidos. Los norteamericanos descubren que tienen espías en su propio territorio. En China, las tropas comunistas de Mao ganan la guerra civil, declarando la República Popular China. La URSS, que es el país más grande del mundo, es comunista. Y China, el país más habitado del planeta, también. La Guerra Fría comienza a calentarse. En Estados Unidos estalla la histeria. El senador McCarthy denuncia que hay comunistas infiltrados en el gobierno de Estados Unidos e inicia la llamada caza de brujas, acusando sin pruebas a cientos de funcionarios políticos y artistas de ser agentes comunistas y haciendo que muchos de ellos pierdan sus trabajos o que sean encarcelados. A pesar de que la mayor parte de las acusaciones son falsas. Y en Asia, la cosa empieza a ponerse tremendamente tensa. Corea se encuentra dividida en dos. Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, capitalista. Corea del Norte, apoyada por China y la URSS, ataca al sur. Y comienza la Guerra de Corea. En Estados Unidos entra en auge la teoría del efecto dominó, que sostiene que si un país se vuelve comunista, a continuación, sus vecinos también caerán en el comunismo. Y luego los vecinos de sus vecinos. Hasta que el mundo entero sea comunista. ¡Vamos a morir todos! Y para frenar al comunismo, deben intervenir. Corea del Norte lanza una ofensiva devastadora. Y conquista casi todo el sur. Pero entonces, Estados Unidos y la ONU contraatacan. Y tras lanzar un arriesgado desembarco en la retaguardia norcoreana, no solo recuperan el territorio perdido, sino que conquistan casi todo el norte. Es entonces cuando la China comunista decide apoyar a Corea del Norte, comunista también. Y las tropas chinas comienzan a cruzar la frontera, logrando recuperar el terreno perdido. Y a partir de entonces, se enzarzan en una sucesión de batallas con las que apenas logran avanzar ni retroceder. Tras tres años de guerra y dos millones de muertos, las cosas se quedan como estaban. Pero el comunismo se sigue extendiendo por Asia. En Vietnam, tras la guerra de independencia contra Francia, el país también queda dividido en Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. Estados Unidos decide intervenir para evitar la expansión del comunismo, dando lugar a la larga y sangrienta Guerra de Vietnam. Pero en este caso, no hay ofensivas espectaculares, ya que las densas selvas y lo montañoso del terreno impiden que los ejércitos libren grandes batallas al modo convencional. Así que las tropas comunistas de Vietnam del Norte se infiltran en Laos. Y os preguntaréis, ¿por qué en Laos? Pues muy fácil, porque está al lado. Pido disculpas por este chiste, ¿vale? Continuamos. Y desde Laos se infiltran en Camboya. Y os preguntaréis, ¿por qué en Camboya? Pues muy fácil, porque les sale de... Vamos a ver, que este es un canal muy cristiano. Así que no vamos a hacer chistes de nepes. Total, que en Vietnam todo es un sin Dios. Los norvietnamitas son invisibles en la selva. Se esconden en túneles. Les ponen trampas por todos lados. Y encima no para de llover. Hay mosquitos por todos lados. Y la selva es un asco. Así que mueren la leche de norteamericanos sin lograr, en realidad, parar el comunismo. Cuando en Cuba estalla la revolución cubana, liderada por Fidel Castro, Estados Unidos teme que el comunismo se expanda por toda América. Y eso le da... Miedito. Así que financian una invasión contra Fidel Castro. Pero fracasan. Este intento de invasión hace que Fidel Castro no se fíe de Estados Unidos ni un pelo. Cuba decide acercarse a la URSS. Y alcanzan un acuerdo secreto para poner misiles nucleares en la isla. Y esto es una jugada maestra. Porque Estados Unidos tenía misiles atómicos con alcance para bombardear la URSS repartidos en bases militares por toda Europa. Pero los de la URSS no llegaban hasta América. Si lograban despegar misiles en Cuba, podrían tener Estados Unidos a tiro. Y el presidente Kennedy iba a tener entonces problemas. Estados Unidos descubre el pastel e impone un bloqueo naval a Cuba. Es la crisis de los misiles. Los barcos soviéticos avanzan hacia Cuba. Y los norteamericanos anuncian que los hundirán si intentan llegar a la isla. Todo el mundo sabe que como ataquen, puede acabar desencadenándose la Tercera Guerra Mundial. ¡Vamos a morir todos! Este es el momento más tenso de la Guerra Fría. Los días en los que el mundo vivió al borde del abismo. A punto de que la Guerra Fría se calentara de verdad. Y al final, viendo que se va a liar parda, los barcos soviéticos, cargados con los misiles nucleares, se dan la vuelta. Y así se evitó la Tercera Guerra Mundial. Pero mientras en la Europa capitalista las cosas van bien, en la Europa comunista las cosas siguen malitas. En Berlín, miles de ciudadanos huyen de la dictadura y la pobreza, escapando del Berlín Oriental hacia el Occidental. Así que la URSS decide impedirlo construyendo el Muro de Berlín. Una valla con la que intentan aislar al Berlín capitalista del Berlín comunista. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten a nivel mundial por el prestigio de sus ideologías. Cada victoria en los Juegos Olímpicos o cada avance tecnológico se convierte en puntos que atraen a los países pobres hacia ellos. Y la URSS sorprende al mundo cuando lanza el primer satélite al espacio. Acaba de empezar la carrera espacial. Estados Unidos decide ponerse a la altura. Pero los soviéticos se les adelantan siendo los primeros en mandar un perro al espacio. Y en mandar un hombre. Y en mandar una mujer. Y en llegar a la cara visible de la luna. Y a la cara oculta. Pero al final, los norteamericanos son los primeros en llevar seres humanos a nuestro satélite. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Finalmente, Estados Unidos es derrotado en Vietnam. Y el comunismo se expande por el sudeste de Asia. Mientras unos y otros financian golpes de estado y dictadores en África. Y Estados Unidos protege a todos los dictadores de América Latina si cumplen un único requisito. Estar en contra del comunismo. Durante los años 80, en la URSS, las cosas empiezan a poner malitas. Muy malitas. Los soviéticos invaden Afganistán. Un desastre que se convierte en su Vietnam. Con un enorme coste humano y económico. Y la URSS entra en una profunda crisis económica. El nuevo líder soviético pone en marcha la Perestroika. Un programa de reformas económicas para intentar arreglar la situación. Y el Glasnost. Una serie de reformas que rebajaron la dureza de la dictadura soviética. Permitiendo una mayor libertad. Pero las reformas no lograron salvar a la Unión Soviética. Que cada vez estaba más debilitada. Y no hizo nada cuando por primera vez los países del Pacto de Varsovia convocaron elecciones libres. Ni cuando el resto de países comenzaron a abandonar el comunismo. Ni cuando los alemanes derribaron el muro de Berlín y se reunificaron. Finalmente, en mitad de una crisis económica y política tremenda, la Unión Soviética se disolvió en 15 países. Rusia se convirtió en la heredera política de la URSS. Y abandonó el comunismo. La Guerra Fría había terminado. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final, épico, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. Si te ha gustado este vídeo, quizás te pueda interesar alguno de los que tengo sobre estos temas relacionados. Y si te ha sido útil, no te olvides de suscribirte, de darle un buen like y de comentar. Muchas gracias. ¡Gracias!